tener cada vez con más fuerza. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en honor a tres grandes dominicanas que dieron su vida por el país. Hablo de las hermanas Mirabal, una historia llena de dolor, pero sobre todo impregnada de valentía, compromiso y amor al país. Viajamos a Salcedo, donde está la casa donde Minerva, Patria y María Teresa pasaron sus últimos meses antes de ser asesinadas por el régimen trujillista. Hoy funciona un museo lleno de historia viva. Allí entrevistamos a Minuta Bares, hija de Minerva. También, entre otros, estamos con Rafael Fafataveras, testigo de primera mano de esa difícil época y amigo personal, sobre todo, de Minerva. Con este trabajo buscamos mantener vivo el legado de estas heroínas y rendir honor a quien honor merece. Y se nos hizo. Aquí, en el Museo de las Hermanas Mirabal, y con nosotros Minuta Bares. Minú, gracias por abrirnos las puertas de este museo. Pero además quiero agradecerte, en nombre del pueblo dominicano, ese empeño por mantener vivo el legado de tu familia, tu mamá y tus tías. Bienvenida a Conectados. Gracias, gracias. Un gusto. Finalmente se pudiera dar. Así es, así es. Aquí en Salcedo, como Dios manda a Minú. Quiero comenzar preguntándote, ¿cómo se siente ser descendiente de unas heroínas? Es complejo, es muchas cosas. Por un lado, evidentemente, el compromiso sería lo primero que yo señalaría, porque es como, ya tú viniste con algo y no te puedes desligar de eso, tampoco es que quiera, pero así lo hemos asumido siempre, así nos criamos. Fue muy importante, yo creo, la presencia de esas dos mujeres extraordinarias a las cuales les tocó asumir no solamente el cuidado de un legado, sino también la crianza de los hijos y las hijas de las muchachas. Y entonces ahí yo tengo que mencionar a mamá Chea y a mamá de bebé, que fueron nuestras madres también, y que estuvieron todo el tiempo preocupadas en esa crianza de decirnos, no, ustedes esto no lo pueden hacer. Fíjense que sus madres y sus padres lo estarán viendo. Es decir, era un permanente, hay que servir para merecer. Todo el mundo fue testigo de que esa madre, destrozada como estaba, había perdido sus tres hijas, se dedicó de lleno a eso, a que no tuvieran rencor, le influía mucho en eso también, que no tuvieran rencor, que no había que buscar venganza, no. Entonces formarlos bien, fíjate bien cómo se educaron. Con mi abuela si hay algo que yo recuerdo, era que cada vez que nos descuidábamos algo, decían, ustedes tienen que demostrar que valen. Es decir, ustedes no tuvieron la oportunidad, Milú, de escaparse, de hacer travesuras. No, 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 era todo el tiempo, era permanente así. Ustedes tienen que ser mejores, ustedes tienen que merecerse a las madres que tuvieron. Si sus madres estuvieran vivas, no le permitieran hacer eso. Es decir, que si bien no tuvimos la oportunidad, no la oportunidad, la posibilidad de beber directamente de ese ejemplo, es un ejemplo que no estuvo ausente jamás, ni un solo día, yo diría ni un solo momento, para todo. Esa fue su misión, o sea, por un lado, Dede vio a la madre acoger a todos sus nietos aquí, pero Dede llevó siempre la voz cantante y se ocupó de los aspectos materiales también, de recuperar el legado de ellos, la herencia, sus tierras, a esa no se le quedó un terrón porque le habían confiscado todo, todos sus bienes y todas sus tierras, y ella se dedicó sistemáticamente a recuperarlo, por el bien de sus nietos. Eso sí, yo se lo oí decir a ella. Minu, durante la entrevista hemos estado viendo cómo han llegado niños de diferentes colegios y unidades educativas, entiendo que en noviembre hasta 5.000 personas asisten aquí al Museo de las Hermanas Mirabal. No, 2.000 y pico en un día, en un solo día. O sea, vienen muchos. Este es el museo más visitado del país, y es un museo en el que el 95% de esos visitantes son estudiantes. ¿Qué entiendes? ¿Cuál es el mayor legado que ellos pueden conseguir en un lugar como este donde está la historia de las heroínas de la patria? Bueno, es un legado que tiene muchas lecturas. Uno que es el legado patriótico. Esto vale la pena. Esto es nuestro. Y aquí lo soñamos mejor y estamos dispuestos y dispuestas a trabajar para hacer posible que sea una patria mejor para los dominicanos y dominicanas de hoy y de mañana. O sea, esa es una lucha que te habla de que aquí vivieron personas que creyeron que era posible amar este país y construirlo mejor y dejárselo mejor a las generaciones que venían después. Son de verdad el mejor símbolo de la resistencia, de la determinación y para favorecer incluso su trascendencia se da lo que pasa después. En el país se generaliza el hecho de las Mirabal, las primeras mujeres que aparecen representando en una forma dramática una lucha de interés popular que tienen un destino inconfesable porque todo el mundo sabía que ellas habían sido muertas. Cada vez que yo pienso en su sacrificio yo pienso bueno, lo que ellas no querían era que viviéramos como ellas tuvieron que vivir. Ellas querían garantizarnos una vida distinta, una vida, la libertad se piensa así, es algo como abstracto, no. La libertad en una dictadura se conoce porque falta y falta todos los días, en todos los espacios. el sistema de vigilancia, de represión y de persecución que había en la época no es entendible para los muchachos de esta época. Esta generación no entiende lo que era aquello. Así estuvieron pasando todo el santo día. Tocaban, ya lo sabíamos, tocaban a la puerta de nosotros y vamos a ver quién era. Lentes, rayban, relojes muy finos, algunos un bolígrafo en la mano, así no andan pidiendo a los mendigos de ninguna manera. Es decir que aún en la cotidianidad y en lo más cercano, lo más hogareño, pasaban esas cosas. Cuando se vino la represión total, cuando las muchachas salieron de la cárcel la primera vez, los agentes del CIN, de la dictadura, no es que pasaban por allá afuera, es que venían y caminaban y hacían ruido y se asomaban por las ventanas a mirar lo que estábamos haciendo. Los pocos recuerdos que yo guardo de esa época, porque era muy pequeña, eran nosotros arrastrándonos por el piso a oscuras para que no vieran cómo nos movíamos adentro de la casa. ¿Y qué hizo mi abuela? Cambió las ventanas y las puso de madera para que no pudieran ver hacia adentro. Entonces, eso es parte de esa historia, eso es parte de la historia que esta casa cuenta. ¿Quién sembró ese sentimiento patriótico y de lucha en ellas? Yo creo que ellas nacieron en este lugar de la República Dominicana, que es un lugar muy especial. Aquí había una tradición de involucramiento, de amor por la República Dominicana y mi tío, el hermano de mi abuela, tío José Reyes, era antinorteamericano por eso, porque él decía que ellos eran el amo y entonces, y que Trujillo era el servidor del amo. Desde él lo decía, que a veces doña Echea decía, ¡ay, cállate José, no le sigas diciendo esas cosas a esas muchachas, que se ponen más rebeldes! ¿Qué le decía? Todo. Que aquí, aunque el país era libre, soberano, independiente, había una fuerza que se creían los amos y dueños del mundo, que habían hecho esto y esto y esto y le decía todos los desmanes que pasaron cuando la intervención norteamericana de 1916. Para ellos eso era inaceptable, era que este país estuviera gobernado por esta entreguista, por este dictador que fue depredador, quizás el más cruel de todos los dictadores que sufrió y que padeció América Latina en el siglo pasado, sobre todo en esa primera mitad del siglo pasado. Las hermanas Mirabal fueron lo que fueron en gran medida porque crecieron aquí también. Y definitivamente es de familia. Y en esta provincia. Ellas crecieron viendo ese tipo de cosas, ese tipo de luchas. tenían un compromiso. Lo primero que debemos accionar y eso es una de las cosas que tú ves cuando estudias el caso, es el buen hogar, la buena formación de ellas, donde no escapan los predisposos, las buenas costumbres, pero sobre todo el sentido democrático de la lucha contra el despotismo y la tiranía. Hay gente que no puede ser indiferente a lo que pasa a su alrededor, a las injusticias que ocurren y la actitud que tienen es, bueno, qué hacer para eliminar eso, qué hace infeliz a los demás y que por lo tanto si los demás son infelices, yo también lo soy, entonces vamos a trabajar colectivamente para cambiar esa realidad. ¡Gracias! ¿Cuántos años tenías cuando falleció tu mamá? No, cuando la asesinaron. Cuando la asesinaron, cuatro años, ¿qué recuerdos, no solamente de ese momento, o sea, ¿tú recuerdas a tu mami, recuerdas los momentos compartidos con ella porque eran cuatro, era pequeña, ¿no? Sí. Hay memoria. Yo siempre he dicho que yo creo que recuerdo. ¿Por qué ha pasado tiempo? Sí, yo creo que, no, y no solamente porque ha pasado tiempo, porque yo era muy pequeña y probablemente, probablemente, muchas cosas que me contaban yo las incorporé como recuerdos. ¿Por qué? Eso es algo que me ha hecho también sufrir mucho, muchas veces, ¿no? Hay cosas que yo sí sé que no, que no me las contaron porque eran muy específicas y yo estaba sola con ella en la casa de Montecristi cuando, con ella vistiéndose, como poniéndose una boina como vistiéndose de verde olivo, esa imagen la recuerdo mucho, la recuerdo caminando por aquí, por el pasillo de la casa y otras cosas que recuerdo en los momentos muy duros cuando la fueron a buscar presa que yo me le colgué de las piernas y ese recuerdo me marcó mucho porque lo que yo recuerdo de ese momento en mi niñez me hacía, me preocupaba mucho porque yo lo que sentí era un rechazo de ella o sea, porque yo estaba llorando y me le colgué de las piernas y ella quería ser fuerte frente a los militares ella no quería debilitarse y entonces ¿cuál fue su reacción? quítenmela pero yo no lo entendía así de mi visión de niña o sea, yo, yo y entonces yo sentía como muy fuerte eso, ¿no? como con unas culpas que los niños las niñas este suelen reaccionar así, ¿no? y autoculparse y entonces yo sentía guau, yo la la preocupé la molesté en ese momento en que ella no podía esta mujer nos ha dejado y las tres los sentimientos ¿verdad? los valores tradicionales de la mujer dominicana ella lo tenía la familia eso por encima de todo la familia el amor familiar pero la resistencia ante lo que se presente para impedirte seguir un ideal eso no entonces el liderazgo de ella y de Manolo se basaba en eso ¿ves? había un amor desbordado por la patria ¿no es cierto? por sus hijos por sus familiares por sus amigos por el arte por la belleza por la jardinería por las colecciones es cierto la poesía pero había esa decisión de ellos dos por ejemplo de seguir hasta la muerte mi papá recuerda un poco más ¿qué recuerdas de su papá? bueno aquí mismo estamos ahí donde vienen saliendo esos niños en esa galería en esas mecedoras que están ahí yo recuerdo quizás el momento más duro con mi papá más difícil y fue el día que él salió de la cárcel que llegó aquí que no lo estábamos esperando y él llegó aquí y entonces se corrió la voz de que él que lo habían soltado y que estaba aquí y él llegó la primera vez que venía que nos veía a nosotros después que habían matado a su esposa y a mi mamá no se habían no nadie lo había vuelto a ver porque acuérdate que a ellas las asesinan el 25 de noviembre y a ellos los desaparecen el 25 en la tarde se los llevan ese mismo día los trasladan y nadie sabía dónde estaban entonces la familia pasó 7, 8 meses pensando que también los habían matado hay un testimonio de lo que fue ese hombre en la cárcel cómo fue sostén de los compañeros cómo fue el soporte moral y cómo aguantó ese hombre la cantidad de torturas que le hicieron igual que le hicieron a Alejandro mi familia mi abuela decía que los habían matado y mi abuela paterna no perdía la esperanza se pasó recorriendo el país de cárcel en cárcel viendo a ver si los habían visto y entonces en ese momento finalmente ya sí sabíamos porque luego del 30 de mayo sí sabíamos que ellos estaban vivos y entonces a tío Leandro y a tío Pedrito los esposos de María Teresa y de Patria los habían soltado pero a mi papá fue el último que soltaron el 26 de julio y lo soltaron y él salió así como estaba hecho hecho harapos con una ropa que no sé de dónde ni salió pero que le quedaba enorme y que y entonces vino para acá y llegó acá y entonces la gente empezó a llegar pero él tenía necesidad como de sentarse conmigo y de algún en algún instante se escapó conmigo y se sentó ahí me sentó en las piernas y se puso a hablarme de mi mamá y también es un recuerdo del que yo también mucho tiempo me sentí culpable en mi niñez porque yo él me estaba hablando y yo le estaba viendo los brazos y entonces y estaban llenos como de de purulencias así y yo tenía como un poco de de rechazo como como que no lo quería tocar porque eso se veía horrible imagínate tú y entonces yo le pregunté que qué le pasaba y él me dijo que que eran las cicatrices de los cigarrillos que le apagaban en la piel entonces y como claro tal vez ya hacía un tiempo que no lo seguían torturando pero como estaban en una solitaria desnudos ahí durante meses y meses eso nunca se le había curado entonces estaba eso horroroso y yo recuerdo eso o sea es una cosa que me marcó terriblemente toda mi niñez y que cada vez que yo pienso en él recuerdo esos brazos tan adoloridos tan sufridos este también por esta patria ¿cómo cómo llegar a sanar este esos sentimientos de culpa de una niña Minú? ¿cómo lograste entender que no tenía responsabilidad de nada de esto que tú estabas recordando que estabas sintiendo en este momento? Bueno no yo sabía que yo no tenía responsabilidad pero igual el sentimiento es el sentimiento y no no tiene a veces mucho que ver con la razón ni con el mismo pensamiento entonces no no o sea uno se aprende no no te toca la vida que te toca ¿qué es lo que trasciende a la muerte física de ellas? es que esto no es una historia romántica meramente se lo he dicho a estudiantes norteamericanos que vienen de universidades se trataba de reunir hombres y mujeres para derrocar a un gobierno tiránico el más atroz que había en latinoamérica y derrocarlo no implicaba solamente una oposición ideológica sino que había que conseguir recursos y armas porque había que derrocarlo a veces la gente me pregunta bueno ¿qué se siente ser hija de? bueno es la única experiencia que yo tengo yo no sé lo que se siente ser hijo o hija de otro o de otra y eso le pasa a todo el mundo o sea nosotros somos somos lo que hacemos y somos de donde venimos de hecho a nosotros nos educaron como no para que fuéramos políticos porque mi mamá y mi abuela no querían pero sí para que fuéramos ejerciéramos una ciudadanía responsable y una ciudadanía responsable parte de que de la promoción de la equidad la promoción de los estilos de vida saludables e indiscutiblemente para tener salud hay que luchar contra por la no violencia por una igualdad de oportunidades por una igualdad de espacio para hombres y mujeres que lees su relación con la hermana mirabal para mí lo más trascendente que me ha ocurrido en la vida fue mi estrella relación con minerva mi campo era cercano al campo donde su madre terminó haciendo una casa que hoy la base de la memoria de ella en 1959 el día de reyes en la casa de yuyo d'alesandro en la capital yuyo d'alesandro era hijo de doña carmen tabares que era hermana de padre de manoro y ella estaba ahí el día 6 de enero de 1959 cinco días hacía que fidel había derrocado a batista y batiste estaba aquí y se encontraron con batiste en el embajador ella me lo contó que cuando llegó a esa casa de doña carmen y estaban en un grupo dijo pero si los cubanos pueden salir y un dictadorcito como ese porque nosotros no podemos hacer esto y entonces doña cabrio ten cuidado que la mujer de yuyo es hermana de la mujer de raunfis y eso creó una atmósfera pero ella no se paró y generó una idea y siguió conversando de que nosotros teníamos que bajo el estímulo de la experiencia cubana que organizar definitivamente salir de trujillo y todo el tiempo entonces ya proyectó eso con sus amigos venía trujillo se anunció que el jefe venía y mi papá en vida en vida de las muchachas todavía debió ser en el 59 58 59 mi papá estaba tenía unos hombres deshiervando las orillas de la casa y pintando el frente del negocio enfrente y ahí viene minerva en su caballo ahí viene minerva y cuando minerva vio a papá en esa acción ella sabía dijo está borrado y que usted está haciendo que usted no tiene que ponerse a eso porque vaya a pasar nadie me entiendes entonces era una mujer de un coraje extraordinario ella me llevaba 12 años pero además minerva era una mujer que tenía una actitud y una posición personal que inspiraba respeto además de la edad que era un distanciamiento y ella fue entonces un estímulo de nosotros en esos primeros meses del 59 ella fue un estímulo para decir que había que hacer un esfuerzo para organizar la actitud permanente permanente de minerva refiriendo ya al compromiso político básicamente y su actitud permanente también con la dominicanidad y sus atributos pasaron esos primeros meses del 59 pero vino junio y se produjo la expedición del 14 y del 20 de junio en el país que estremeció nuestra generación nosotros éramos universitarios pero esos acciones crearon una atmósfera de dejar de lado todo y preocuparnos y fuimos donde minerva incluso y ella nos habló con mucha alegría comenzó el fin de la dictadura esto puede pasar lo que pase pero esto va a ser indetenible eso fue en donde don a james en el campo en el campo en el campo trujillo se acabó el tirano rafael león y la grujillo bolina sigue sometiendo al pueblo y basado en eso es que toma cuerpo y se desarrolla entonces la necesidad de constituir un movimiento nacional de envergadura y yo recuerdo que la idea de minerva cuando fue esa expansión era indetenible nosotros en las aulas la universidad era en eso que estábamos nos convertimos en activistas y ella nos dijo a finales de octubre hay qué coordinar este movimiento nacional que se ha desarrollado hay que crear una dirección y establecer un nombre para este movimiento que está disperso como se reunían en la casa de donde está su museo ayer a que nosotros íbamos a ver a minerva nosotros tres más chicos se quería y ahí te habla y era que conversamos y ella nos dijo hay que propiciar la coordinación de este movimiento que yo tengo información que en todo el país y en todos los pueblos hay alguien entonces hay que crear hablaba del movimiento del 14 de junio todavía no tenía nombre pero era la resistencia y entonces ella es la que propicia que se organice esa reunión que el día 9 de enero de 1960 en mao en la casa de charlie bogart se produce una selección condicionada por ello de representantes de las regiones del este de nosotros pueblo de san pedro de alto mayor del sebo de higüey del cibao del sur de la capital y ese grupo se reúne en mao nosotros sabíamos todos los detalles pero ella era representante de salcedo ninguno de los jóvenes tenía que ser invitado y llevarla ya y ahí se da una reunión donde ella plantea minerva que el nombre que había que ponerle a ese movimiento naciente tenía que ser de reconocimiento a los expedicionarios y que por eso tenía que llamarse 14 de junio y además dijo y el programa que ellos trajeron de cinco puntos que eran muy elementales debe ser asumido por nosotros como un compromiso para la continuidad de este sacrificio con una identidad con esos muertos y una integración entonces en esa fuerza emergente de ese compromiso un compañero nuevo de la capital es el encargo que me pidió por si no lo sabías esto no es un juego de niños no quiero que nada malo te pase hermanita usted recuerda cómo puede cómo hacía minerva para poder llevar esa lucha por el país junto con su vida familiar que cómo hacía ya para engranar porque entiendo nada más que era más extraordinario mira minero tenía mucha cultura tenía una formación cultural por encima de todos y tenía sobre nosotros la autoridad de que ella era el ídolo y era un modelo intransigente yo te puedo decir dos datos que pinta su característica un día llegó a su casa y me dice vamos afuera y me plantea pablo neruda era un poeta reconocido pero estaba asociado a los comunistas y por lo tanto era alguien provido aquí y ella me sacó al patio para decirme conseguí 20 poemas de amor y una canción desesperada de neruda y comenzó a recitarme el poema número 6 inolvidable para mí pero era una muestra de su sensibilidad pero ella era también la autoridad sobre todo nosotros que era los jóvenes te recuerdo como eras en el último otoño eras la boina gris y el corazón en calma en tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma apegada a mis brazos como una enredadera las hojas recogían tu voz lenta y en calma hoguera de estupor que en mi sed ardía dulce jacinto azul torcido sobre mi alma la 40 era un centro que nosotros no conocíamos que tenía en la puerta un letrero en esa casa de la 40 hicieron dos pasillos de de celda y un centro para conducir el proceso y por una de esas ironías de la vida en esa casa que servía de base había pasado su luna de miel el juan tomás quien después sería el instrumento reivindicación del país frente a la vida de truquillo porque desde el principio truquillo se manifestó como un asesino como lo que fue siempre y fundó la famosa 40 en ese régimen de truquillo que se caracterizó por una violación sistemática a todo lo que se llaman derechos humanos derecho a la circulación derecho a expresarse derecho a disentir eso no existía en este país yo digo que siempre que nosotros éramos presioneros hasta de nuestra mente mi casa camino del patio tuve ya las dos alas de celda y la oficina había cuatro escalones para tu bajar y yo recuerdo como me dieron una patada que yo pasé por encima de los cuatro escalones bajando tú enfrentándote y te llevan a la sala de la tortura donde ya te han hecho tu presentación de nombre por ahí de tu interrogatorio te dice quítese la ropa y la sensación de tu quitarte la ropa te da una noción de inferioridad de sencillez de tu sentirte frente a nosotros desnudo y entonces llama a dos policías que venían a buscar ahí en coagua a los presos para llevarlos de la 40 a la victoria venga acá ustedes dos y saca un había colgado huevo de toro pedazos de manguera uno garrotico y un alambre tejido en 3 el alambre y un pedazo de bomba y le dijo a los dos policías atiendan meses y ahí yo viví la experiencia demoledora por la que pasamos todo de una pela dándote uno por delante y otro por detrás y contando los golpes que te daban yo recuerdo como en el golpe 51 me derrumbaron al suelo me dejaron y yo terminé parándome pero lleno de sangre y de tierra en ese ambiente que fue general ahí fue a parar minerva y su hermana maría teresa doña feo ortega una odontóloga de salcedo donde tomasina cabral la única sobreviviente y en poder de comunicación nos juntaron y a la madrugada siguiente nos llevaron a las tres a la casita de las 40 no a la sala de tortura sino a una casita que había sido justamente de juan tomás díaz se llamaba hacienda yaquelín y ahí nos juntaron con minerva que ya la habían traído y con acela morel entonces a ninguna de ellas las torturaron si las llevaron a la sala las interrogaron las acosaron en ese sentido de preguntas y demás pero no las tocaron siete mujeres y cuatro de salcedo a todas las sometieron a los mayores vejámenes pero podemos detenernos en la experiencia en la cárcel que fue la experiencia en tomasina cabral porque la que está viva era la majo y cuando llevaron esa mujer a la 40 estaban ahí un grupo de los prisioneros torturados desnudos y ella la llevaron ahí y le dijeron candito torres quítese la ropa cuero viejo ella ni pestañeó y respondió se lo repitieron de jueces y entonces él vino con su bayoneta le habló la blusa con la punta la rompió porque hoy se la quitó de espalda le dio quítese la ropa carajo ella se quedó en colme y el vino con una bayoneta le habló el pantalón le hizo la operación por delante y por detrás y entonces se lo sacó las dos partes del pantalón que tenía y ella quedó en pati en brasier y cuando la vio que esa muchacha no tenía ninguna queja fue cogió el bastón un sitio que le metían seis pilas de foco que se usaba para parar los toros con la descarga y le puso el bastón en los senos y ella moviéndose pero no grito y en el sexo y en el ombligo y él quedó todos nosotros dijimos avergonzado de que esa muchacha se mantuviera con esa integridad con ese silencio frente a un hecho de la tortura que todos gritábamos y los muchachos la vieron caminar desnuda hacia la cena esa era parte del movimiento de la piraval esa era una obra de minerva era parte de su integridad proyectada en esa voluntad definitiva recuerda cómo reaccionó la población cuando detuvieron a minerva cuando detuvieron a las hermanas mirabal a llamar a teresa bueno allá adentro la llevaron incluso yo ni ave garcía candito torres y todo el equipo de dirección incluyendo a minervino que era de tener si quiere el jefe del recinto cuando llevaron a minerva se reunieron todos y yo ni ave le dijo oye tú crees que este maldito país es suiza y el hijo no yo sé que no es suiza pero aspiro a que esté cerca de ella y entonces los tres maridos de minerva de pati de maría teresa manolo leandro y pedrito preso en la capital lo llevan a salcedo dije para que estuvieran cerca de su familia y a las dos semanas lo sacan y lo llevan para puerto plata y eso generó una convicción de que lo llevaba a puerto plata para matar las mujeres como un accidente de tránsito y fue tan dramático que una mujer de salcedo llamada maría teresa abrito que era la directora de la escuela normal que era de la generación de minerva le decíamos chachita me lo contó ella a mí porque viéramos vecinos fue a ver a minerva cuando se llevaron a la a los presos que en salcedo para puerto plata para decirle yo vengo a plantearte a ti un problema que yo sé que ni por tu madre tú va a renunciar a tu responsabilidad de frente a los presos pero yo quiero pedirte que no vaya a ver a los presos que te mude para puerto plata porque es clara la convicción de que se le llevaron para puerto plata que era el camino más tortuoso para desaparecerlo ustedes un accidente de tránsito y medio chiquita y esa muchacha se echó para atrás son riendo y me dijo chiquita no te preocupes que nuestros hijos como otros tantos huérfanos encontrarán quien lo cree ese noviembre yo no solo los recuerdos sino que he escrito sobre ese día porque era impresionante la atmósfera lóbrega que había de una gran tristeza en la naturaleza parecían pero además los mayores nos hacían ver a los menores a los niños y los cúberes el silencio el no levantar la voz no se encendían radios para ver música ni muchísimo menos por tanto había como como un ambiente de paralización de espera de no sabemos qué y los mayores lloraban escondidos y lloraban mujeres y hombres y fue tal que cuando la detienen para matarla simulan que un jefe estaba con la parte de esta levantada y entonces estaban parando los caliés allí en que venían ellos y ellos se paran creyendo que es un problema de colaboración y cuando vieron ahí maria teresa cuando se da cuenta quiénes son sale corriendo y ellos caen atrás a maria teresa y la traen por los cabellos y la reúnen ahí y entonces cambian a las mujeres y la meten empujada a las tres en la parte atrás de un cepillo y salen con él y los vete para un cañaveral y a mí como persona fue que los asesinos me hicieron la descripción de cómo fue su muerte le dieron vuelta al carro que estuviera para el frente tenían en el baúl tres garrotes de violeta que era una matita que estaba en la oficina del servicio de inteligencia de santiago y de ahí fue que salieron y entonces sacaron a la primera que sacaron d del carro fue a maria teresa la llevaron un poco al cañaveral tú oíste los golpes pero no hubo grito porque esos palos no permitían vinieron a buscar la segunda que fue a paja y minerva fue la última y a minerva la mataron ahí cercana caro porque ya no tenían por qué llevar a ningún sitio terminaron de día y tuvieron que esperar a que llegara la noche para entonces ir a completar el drama que yo había organizado de meterla todo en su y lanzarla por una derrumba y decir el otro día que fueron un accidente como salió en los periódicos a mí me encanta esta exposición que está aquí que nos rodea porque es una exposición que cuenta eso la vida feliz que ellas llevaron el amor que tenían por la naturaleza la mayoría de las fotos que aquí son en el jardín en este jardín o en aquel jardín exacto entonces entonces este es esta exposición cuenta eso esa hermandad esa vida dedicada a amar lo bello porque eso era o sea ellas eso es lo que hicieron aprender a no solamente amar lo bello y amar la naturaleza sino a tratar de hacerla más bella todavía con su con su acción sobre sobre ella tú me invitas a ver la exposición vamos ok vamos es una exposición que cuenta precisamente la sororidad la vida de las hermanas eso dice aquí en la que son ellas hablando dándole la bienvenida a quienes vienen a visitar y diciéndoles si cuando ustedes vienen gracias por venir porque nos hacen y nos hacen permanecer vivas están en sus corazones primera persona como si fueran ellas las que están hablando que bueno verte es hermoso y aquí están pequeñitas patria minerva y desde en 1929 en la primera foto de ellas que se conserva y aquí está el matrimonio de patria tú ves también en el jardín están todas está minerva está patria está maría teresa pequeñita que fuera paje de la boda de patria y aquí también esto es el jardín en la casa paterna que a mi mamá le encantaban los animales ahí tenía pajaritos y maría teresa con su famosísima melena aquí están bebés de minerva y maría teresa cuánto amor por la naturaleza verdad menos mucho hay aquí hay una cultura de jardín en esta región tú lo puedes ver cada casa tiene tiene un jardín delante o unas plantas unas flores sembradas no falta jamás y ellos no fueron la excepción por su juego no a eso era esta casa está llena de unos árboles hermosis y allá también eso es allá todo eso aquí está bebé y esta media teresa pequeña aquí está minerva y debe o sea y están y las ves todos están felices están eso es la vida eso es lo que eran es lo que daban entonces está puesta aquí dentro del jardín donde muchas de esas fotos fueron tomadas y que esto siempre era lo que se llamaba el vivero de la casa porque aquí se traen las matas se siembran se preparan para para la casa para ser exhibidas no y que además por aquí ellas jugaban o sea por aquí pasó para bueno no porque aquí ellas ya vinieron gran grande ellas jugaban esas fotos son en la otra y estas también en la otra casa son son ellas de minerva y de de mis madres y aquí es minerva y patria y están ahí minerva maría teresa aquí está bebé y patria o sea está esa hermandad que fue un elemento fundamental hasta el último día es decir porque patria no tenía que haber ido ese día que las asesinaron y ella fue por solidaridad ella fue por porque ella tenía que acompañar a sus hermanas porque su marido estaba preso en la capital y ella fue sabiendo que corría un peligro y como quiera cuál fue su opción su opción fue apostar por la lucha en la que estaban sus hermanas y en la que ella también estaba tenía su marido preso tenía su hijo preso y sin embargo ella fue a acompañarlas yo creo que al fin y al cabo las hermanas mirabal son un símbolo de de cuánto pueden las mujeres hacer por este país cuánto las mujeres que se sienten comprometidas con su patria que no son sólo madre esposa sino mujeres sino ciudadanas responsables y creo que eso fue lo que ya asumieron tal vez en un momento hija de familias ricas que se pudieron pensar individualmente pensaron en colectividad y eso tiene una creo que es grande y es grande para todas las niñas de hoy que el mundo se mueve a querer que piensen en sálvese quien pueda primero creo que un ejemplo de mujeres que entregaron su vida por por un ideal por una causa siendo madres esposas hijas creo que eso tiene un valor grande y especialmente para nuevas generaciones de que lo más importante es tener compromiso con su país compromiso con su comunidad compromiso con la colectividad estas fotos de aquí ya si son aquí en este jardín ok cuando ya se habían mudado para acá esta es la boda de maría teresa y ahí están todas las cuatro y allí están todas esto creo una casi la única foto donde aparecen las cuatro y mi abuela y y minu y minu que se metió ahí y esta es la última última foto que hay de ellas porque eso fue después que salieron de la cárcel y está patria con su hijo más pequeño con raúl y maría teresa con jaqueline y entonces estamos yo y manolo mi hermano haciendo muecas y ya las hermanas miraban han trascendido son figuras que crecen a medida que pasa el tiempo ha trascendido a la vida sin tiempo no solamente del ejemplo sino del símbolo también bueno déjame decirte que todos la mayoría de los intelectuales y poetas dominicanos han sido tocados por la fuerza de ese sí siempre vivas en su jardín o sea esa placa porque eso es lo que mi abuela decía siempre por eso ellas salieron por esta puerta y salieron por ahí hacia y no para no volver mi abuela siempre decía que ellas iban a volver porque ellas iban a vivir a estar vivas en este jardín y ella cerró esa puerta para siempre que era la puerta principal de la casa sea la cerró y dijo que no se volvía a abrir nunca más hasta que ellas volvieran y cuando se trajeron los restos aquí al mausoleo abrimos la puerta pero no se puede porque el museo o sea hay que hay que cuidar claro se mantenga no además que fue la voluntad de tu abuela pero ella decía que se iba a volver a abrir cuando ella volviera y volvieron ahora y el entonces están está en el jardín minuto sientes a tu mami le hablas cómo es tu relación con él yo siento por ejemplo yo siempre digo que cuando yo estaba por ejemplo cuando he estado en cargos públicos cuando era diputada muchas veces yo sentía que si tenía que tomar una decisión o algo yo sentía bueno eso es parte del legado y es fácil de alguna manera porque si yo tenía duda nada más tenía que pensar cómo votar y a minerva en este caso y venía rápida la respuesta correcta o mi papá también están las tres fundidas en esa vida del ejemplo bueno y entonces en la dignidad sobre todo de la mujer dominicana está obvio que en ellas aparte de esas buenas costumbres del buen hogar también está expresado básicamente esa esa es el sincretismo en toda la mujer donde se confunde la belleza la belleza la gracia pero también junto con ella el punto no y esa actitud comprometida comprometida con que comprometida con la nación y sus atributos mira este es el espacio que es una parada muy significativa de este museo empezando porque cuenta la historia la de verdad la de lo que ocurrió porque las hermanas mirabal y manolo y todo fueron perseguidos por su labor contra la dictadura por su activismo político por haber hecho posible que esa dictadura finalmente cayera o que cayera el dictador este por eso y esa y esto cuenta aquí eso no ahí está ese trébol de que ella ella lo hizo en la cárcel estando ahí en los muros de la cárcel está esa escultura que hizo de mí y mira esto me lo tomaron un año después esa foto y mira el parecido y ella lo hizo de memoria ella no tenía no tenía fotografía para poder seguir a exacto y lo hizo de mi identica francis y puede acercar mira el igual y también un la misma carita la misma carita entonces esto lo hizo ella bueno eso por ejemplo los hizo aquí cuando estaba aprendiendo mira la cabeza de diana la cazadora pero esto los hizo en la cárcel esa es su compañera de celda en la prisión de sina cabral la ingeniera que estuvo presa con ellas dos y y esto que está aquí entonces es también la continuidad porque ese es un caracol que mi papá recogió en la montaña el día que lo asesinaron y entonces escribió en ese caracol para mi pequeña minú como recuerdo de una gran experiencia o sea también estaba pensando en el futuro o sea fueron asesinados pero nunca fueron vencidos o sea al final tenemos que pensar cuánta razón tuvo minerva cuando decía lo que ha salido de la cárcel que mi abuela le decía a minerva no seas temeraria te va a matar ella le dijo mamá si me mata yo sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte bueno aquí está una reunión latinoamericana de mujeres en colombia mi compañera magali pineda que había estado conmigo en la guerra en la cárcel en la clandestinidad y tras la muerte ella en esa reunión de mujeres de colombia el grupo de mujeres dominicanas se reúne y deciden que hay que plantearle ahí que se sugiera llevar a las naciones unidas que el día en que mataron esas mujeres había que transformar en un símbolo para que fuera el día de reconocimiento mundial de la lucha contra la discriminación de que es un objeto de la mujer y la escogida para plantear eso ante la asamblea fue magali y ya que el suave a todas y sale de ahí lo que después se oficializa que el día 25 de noviembre es el día mundial de la lucha de las mujeres es si minerva y sus hermanas son un símbolo en las mujeres del mundo hay una fecha mundial en honor a tu familia en contra la violencia a las mujeres hacia las mujeres como entiendes tú que nosotros podemos honrar todo el sacrificio que hicieron que hizo tu familia tu mamá y tus tías y además tu abuelo porque al final es un tema un tema familiar y nos contaba hace un rato que inclusive de tus parientes tus abuelos atrás hacían lucha social como entiendes tú que nosotros podemos honrar en ese legado bueno lo primero es que no hay que olvidarlo y lo segundo es que hay que seguir no basta con olvidar hay que involucrarse hay que tratar de con de construir una sociedad de paz de convivencia de respeto hacia las mujeres y también de justicia porque no hay paz posible si no hay justicia estamos encaminados hacia allá menos bueno siempre estamos encaminados tenemos que seguir no solamente sabiendo que el camino está ahí sino recorriendo lo y limpiando lo de las malas hierbas y haciendo que florezca en ese camino la justicia la justicia y la justicia social ella es un ser inolvidable valió la pena toda esa lucha don pavo yo voy a cumplir 84 años en este mes y nada en mi vida de la juventud ha tenido más determinante influencia en mi vida que el vínculo que yo siento haber construido con esta mujer y el compromiso de andar por su camino en un caballo de hierro en un caballo de hierro en un caballo de hierro y a su esta noche la muerte el jinete era el tirano música tambor banderas no muere la libertad levantadas para siempre cayeron mártires patria minerva mira maría teresa patria minerva maría teresa patria Gracias.